Bueno, para la biblioteca hacer esta celebración yo creo que fue un acierto y nuestros funcionarios se sintieron muy, yo diría, interesados en querer participar en nuestra muestra del baile tradicional clásico de Chile, La Cueca, en sus diferentes versiones. Y el grupo folclórico del Senado lo hizo de una manera impecable. Yo creo que esta mañana gran parte de este centro histórico se fue acompañado de estas melodías clásicas de Chile. Muchos de los pasantes, mucha gente del público se atrevió y bailaron Cueca junto a nosotros. Acompañado además de esta muestra, esta exposición, en la cual se explica los orígenes de La Cueca, su desarrollo y el estado en que se encuentra su perfeccionamiento a través de la academia y a través de la enseñanza. Que cambia los recuerdos de donde enamoré y morena, mi corazón va escrito y va al paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!